Este fin de semana un vehículo terminó dentro de un canal de drenaje en el octavo anillo y radial 10 luego de chocar contra otro motorizado. Manifiestan que circulaba a alta velocidad. Otro accidente ocurrió en la avenida Virgen de Cotoca y octavo anillo. Una camioneta impactó contra un vehículo particular debido a la falta de precaución y exceso de velocidad. Y denuncian que el ganado suelto suele invadir la carretera Riberalta-Guayaramerín. Temen que la falta de cercas y control por parte de los dueños acabe por provocar un grave accidente.